Fue de practica Baja bien la... Me gusta el audiente. Me da mi ni peor. Con la sorpresa. Ah no, pero que así, con el cuello. Lo viste, ahí me inclinó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, vamos a ver, me. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ahí ya que va a ver esto. Abarrá la, abarrá la tita. Rápido. A ver, ahora. ¿Qué pasa? La tita. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Es como se te haría de andar aquí. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!